Más ciudadanos como usted, mi gira. Vamos a dar inicio, ¿eh? Le tengo a mi camioneta y me aviso. Qué bueno que lo hizo, ¿qué hago? Más ciudadanos como usted. Buenos días a todos. Compañeras regidoras, integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales, gracias por asistir a esta tercera sesión extraordinaria, misma que se realiza en esta sala, María de Los Ángeles, García Beato, de este Palacio Municipal, siendo las 12 horas con 10 minutos del jueves 8 de febrero del año 2024. De conformidad a los artículos 13 bis 57, 58, 59 y 74, y demás aplicables a reglamentos para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco, vamos a dar inicio. En cumplimiento del primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico nombre lista de asistencia. Como lo señala regidor, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagón. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Y nos acompaña el arquitecto, director general de Obras Públicas Municipales. Gracias a todos. Continúo. En consecuencia y con fundamento dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco, se declara la existencia del corno legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos que de ellos se emanen, siendo las 12 horas con 15 minutos del día jueves 8 de febrero del año 2024, agradeciendo asistencia de mis compañeras regidoras y de este director, Mario. En consecuencia, le solicito a la secretaria técnica, continúe con el orden del día. Como lo indica. Pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del corno legal. Punto número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Y punto número 3. Informe del plan anual de obra pública 2024 y en su caso aprobación. Gracias. Si se somete a su consideración el orden del día y en votación económica, se les pregunta a ustedes si es de aprobarse manifestando y levantando su mano. Regidor, le informo que el orden del día es aprobado por unanimidad. Gracias. Y pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la aprobación del programa anual de obra pública del ejercicio fiscal 2024, que consta de las siguientes partidas. No sé si quieres. Gracias. A ver, le voy a pedir que me dé la información de la arquitectura. ¿Ok? Me tiene lista. Listo. Está fuera como esta. Este es el programa cooperativo anual de obra pública. Son los montos estimados que esperamos ejercer. Hay algunas partidas que son fijas, como la del BAMO 33, que es así sabemos por la federación cuál es el monto. En este caso, normalmente, la anualidad que tenemos del BAMO 33 es de 134 millones. Pero por lo que se recorta la administración, estamos colocando el monto que es aproximado para los 9 meses, que es esta anualidad en la que nos corresponde a esta administración. En cuestión de los recursos propios, también son montos estimados, esperamos llegar a 50 millones. En la Comisión Estatal del Agua, pues creo que tenemos algunos años que no nos han apoyado, pero por gestiones que pueda llegar a algún recurso, tenemos que manifestarlo aquí, para que ustedes como comisión y también lo puedan aprobar, para que lo podamos ejercer realmente. Si es que llegara algún monto. En cuestión de los recursos estatales, aquí colocamos 280 millones de pesos. Creo que en este monto nos acercamos, porque nos podemos acercar por los apoyos que da el gobierno del Estado. Como la obra multianual que se hizo aquí en Duévilo, por ejemplo. Hay un monto que se ejecutó en este año. Como por ejemplo también lo de la Cruz Verde del Rosario, lo que es la edificación. También es parte de una obra multianual del gobierno del Estado. Entonces hay un cierto monto que también se ejecuta. Porque él fue en la calle 16 de septiembre, también. Un recurso combinado, parte del municipio, la infraestructura y parte del gobierno del Estado. Lo que afrontó los pisos, banquetas. Más otros que se están gestionando con el mismo gobierno del Estado, desde el presidente municipal. Por eso es que alcanzamos en un monto de varios proyectos que hemos ingresado a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Estimando esta cantidad. Ojalá nos apoyen con todos esos proyectos que hemos ingresado. En cuestión del CHAPA, lo elegido de la receta, creo que está alterada en ese punto. Que el CHAPA buscamos el apoyo y nos dicen siempre que sí, pero no cuando. ¿Nos dejan solos? No cuando, así es. Entonces, a la par. Nosotros somos los que entregamos y generamos infraestructura y se la entregamos. ¿Y se las incorporamos? Cuando debería de ser al contrario, ¿no? Y la cobran, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí, la cobran. Entonces, esa es la parte que, si nosotros generamos, por un decir, 3, 4 millones de pesos en infraestructura, nosotros somos los que tenemos que se la entregan a CHAPA y que CHAPA debe de haber generado. Así hablamos de LIDA 9, RIDA 9 o sustituciones de red de cáncer. En términos generales, estos son los montos estimados. Me interesa que el CHAPA 33 es el que sí es un monto fijo. Es un monto muy alto. ¿Serían 121 millones? 121 millones. ¿Sería todo? Sí. De mi parte será todo. Bien, ¿me gustan hacer algún comentario sobre este tema? Adelante, Rizio. Gracias. Solamente preguntar al arquitecto. Tendrá, bueno, a lo mejor no lo trae, pero que me pudiera hacer llegar, ¿cómo quedó el año pasado? O sea, de lo que se programó, por hacerlo así, y lo que al final quedó para mostrar la comparativa. ¿Tener el dato? Y esto del Ramo 33 es lo que se está invirtiendo en domos, ¿verdad? Es combinado. ¿Es combinado? Sí, es parte domos, parte obras, parte estructuras. Pero sí, son de lo que las malas operaciones permiten y lo que se está ejecutando. ¿Esta proyección es en relación a lo que se ejecutó el año pasado? Esta es la proyección de este... ¿Pero es aproximada a la del año pasado o suben los montos? El año pasado aumentó por lo que les comentaba de 133 del Ramo, 133 millones, que es la nulidad completa. Pero ya tenemos definidas las cantidades y lo que ya se pudo invertir, porque realmente es recursos propios, recursos estatales. Esos son los datos que tenemos. Los demás, pues, igual tenemos el dato, pero se quedaron como estimados. Bueno, gracias. Bien. ¿Algún otro comentario? Bien, continúo. De conformidad al artículo 22 y primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados al artículo 3º de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios, y el artículo 245 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Conalá, Jalisco, les solicito, rectores, su aprobación del Plan Anual de Obras para su presentación en la próxima sesión de ayuntamiento. No se meto a su consideración, regidoras, y les pregunto si es de aprobarlo manifestando y levantando su mano. Regidor, le informo que el Plan Anual de Obras Públicas 2024 es aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Continúe, por favor. Regidor, le informo que han sido agotados todos los puntos de la presente sesión. Gracias. Pues, por mi parte, sería todo. Les agradezco su presencia. Dándoles las gracias por su asistencia y su apoyo. Muchas gracias. Gracias.